Hola amigos del Vortex, yo soy Charlie Zombie, atrás de la cámara, y como pueden ver el día de hoy vamos a tener el unboxing de la Collection Edition by Corsair para Xbox One de el juego recién estrenado la semana pasada, Mortal Kombat X. Como pueden ver, esta es la parte que cubre la caja, aquí viene lo que tiene el juego, que es el juego, los descargables y sobre todo la figura, que es la parte importante de esta Collection Edition. ¿Qué les parece si vamos viendo qué trae esta hermosísima caja? Que la verdad me gustó mucho, es una caja un poquito más chica que por ejemplo la edición especial de colección de Street Fighter de 25 Aniversario, que esa sí es un cajonón enorme. Esta es una caja un poquito más chica, vamos a irla abriendo. La verdad es que tiene el terminado muy muy padre, como pueden ver, tiene un terminado muy padre, las letras están muy bien grabadas, está muy padre. Y la edición se nota que está trabajada por expertos, esta gente de Corsair, que son expertos que se dedican a la fabricación de este tipo de figuras de colección. Aquí está el juego, vamos a sacarlo. Aquí está, Mortal Kombat X para Xbox One. Y adentro, déjenme les muestro, adentro del juego vienen las tarjetas para descargar el contenido, que es el Mortal Kombat X Kombat Pack, el skin de Gold Scorpion y Goro. Ok, ahí están. Eso viene adentro del juego. Que por cierto, comentarles que este sobre todo, todavía no están disponibles los personajes y mucha gente anda sacada un poco de onda porque se supone que iban a estar desde el primer día, pero va a los personajes que es Jason, el Predator, Tania y Tromor van a llegar para mayo. Ya está confirmado, pero entonces no se saquen de onda si ustedes meten su código y no les sale nada. Y bueno, vamos a la parte importante que es la figura. Está muy muy bien protegida. La licencia de Quorce, aquí está. Justo lo que quería sacar. Esta figura diseñada de Scorpion ha sido creada como una edición limitada de parte de la gente de Quorce y vienen las firmas de sus creadores. Este es un sello de autentificación, que la neta está cañón. Si algún día quieren vender esta figura, que si la compran no sé para qué la quieran vender. Aquí está el Hawk the Scorpion. Y vamos a sacar la figura. ¿Qué les parece? Vamos viendo. Está muy muy bien protegida. Fíjense, es una figura muy grande. Está muy grande la figura. Órale. Ahí está. Es una figura muy grande. Entonces este iría a las de acá. Ahí está. Así iría. Esto de Mortal Kombat X. Ahí está la figura. Muy muy buena figura. Muy bonita. Está muy muy bien trabajada. Incluso me sorprende un poco que estén muy bien detallados las partes de Scorpion. Está bien hecha. La verdad es que es una figura que vale muchísimo la pena. Imaginen un juego tan malo, tan gore, tan extremo, que te permite arrancarle la cabeza a tu derrotado compañero. Esta es la magia de Mortal Kombat X. Hola amigos, yo soy Charlie Zombie y esta es una reseña para el Vortex del recién estrenado hace una semana apenas de Mortal Kombat X. Les voy a comentar acerca de lo bueno, lo malo y lo raro de este juego. Vamos a ver la presentación, el gameplay y una conclusión de si realmente vale la pena adquirir Mortal Kombat X. Lo que les parece si vamos con la presentación. Mortal Kombat X se basó en dos cosas. En los fatalities y en el modo historia. Ahí es en donde se ve una presentación impecable de Mortal Kombat y es un juego que necesitaba la nueva generación de consolas. En esta ocasión, Xbox One, ya que no tienen un juego que te permite echar la reta con tus amigos. Mortal Kombat X tiene eso y aparte tiene los fatalities. Estoy seguro que muchos ya vieron en Facebook, en YouTube, en Twitter. Aquellos adelantos de fatalities que tenía Mortal Kombat X, el fatality de Scorpion, Sub-Zero, Erron Black, Sony Blade, en fin, Johnny Cage. Por ejemplo, está un fatality por ahí de Erma que es bastante gráfico, es bastante fuerte y es muy coherente. Eso me gustó mucho, que es muy coherente, que no simplemente es agarrar y explotar y cuerpos y miles de huesos como en algunos otros Mortal Kombat donde se veían cinco cabezas y seis brazos, en fin, ¿no? Un poco irreal. Ahora la cosa es muchísimo más real, más visceral. Eso es lo que le llama la atención ahora a los gamers y pues bueno, recordemos que Mortal Kombat es para mayores de 18 años y la verdad es que sí lo refleja porque tiene fatalities muy fuertes. Algunos no tanto, algunos sí, pero capturan bastante bien la presentación que viene manejando Mortal Kombat que es un juego extremo. Se siente como tal y eso se agradece para la gente que es fanática de desde hace, yo creo, más de 20 años de Mortal Kombat aquella, aquella vez que apareció en el 1, el 2, el 3, ustedes saben. Por otro lado, tenemos el modo historia. El modo historia es, yo creo, la parte principal, es el tronco principal de Mortal Kombat, ya que se nota que esta vez la gente de NetherRealm Studios le echó muchas ganas y nos van contando todo lo que pasó después de Mortal Kombat 9, la entrega anterior de este Mortal Kombat que llegó a Xbox 360. Nos van contando qué pasó después de que los héroes de la tierra le ganaron una vez más a Shao Kahn y ahora me gustó a mí mucho, estoy seguro que ustedes ya lo vieron, que los personajes crecieron, ya son más viejos. Me gusta mucho ver un Liu Kang, un Kung Lao, un Jax, una Sonya Blade muchísimo más grandes y ver sobre todo también ahora a sus hijos, a la gente que tienen como estudiantes, a la gente que tienen siguiendo ahora para proteger a la tierra. Ahora llega la nueva generación que nos presenta, sí, a los viejos personajes, pero también a una nueva generación de combatientes que van a defender la tierra de la invasión, ahora de Shinnok. Entonces, el modo historia y los fatalities son lo mejor que tiene en presentación Mortal Kombat X. Y vámonos con el gameplay del juego. El gameplay es muy bueno. Hay una opción que te permite comprar los fatalities y hacer los combos muchísimo más fáciles. La verdad es que si tú eres de esos, entonces no eres fanático de Mortal Kombat. Los verdaderos gamers hacen los combos y en esta ocasión déjame comentarte que los combos son muy fáciles de hacer, son muy fluidos, no son tan complicados y las combinaciones no son tan difíciles. Simplemente es una cuestión de dos, tres botones en una secuencia y combinarlo con un golpe. Esto se agradece muchísimo. Todo está muy bien representado y todo está muy coherente a lo que es el juego. Y gráficamente, como les comentaba, también se aprecia muy bien, está muy bien llevado el juego. En la nueva generación de consolas, los aspectos del fondo, de las habitaciones, incluso la música está muy bien llevada. Todo esto unido con un gameplay que te permite, ya sea que juegues en modo historia, en la cripta o en línea o en local, que sea un juego muy fluido y que, por lo que he visto, pues la gente le encanta, ¿no? Le encanta que sea un juego que llevar la experiencia de Mortal Kombat junto con los fatalities a un nuevo nivel. La verdad es que se superó Mortal Kombat 9 en esta ocasión, ahora con Mortal Kombat X. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de esta reseña Mortal Kombat X. Rápido les comento, lo bueno del juego son los fatalities, sin duda, que muchos incluso en cuentas en YouTube ya los subieron todos, los pueden checar de un solo golpe. Hay fatalities muy buenos, hay fatalities, pues bueno, algo raros y algo chafas algunos, pero están muy muy bien llevados, eso yo creo es la parte primordial, es lo mejor que tiene Mortal Kombat X, sus fatalities. Por otro lado, lo malo del juego es que se han reportado algunas fallas, algunos glitches, los cuales, pues bueno, afectan un poco a la hora de estar jugando en línea. Hay varias cositas por ahí que espero que se corrijan con las siguientes actualizaciones, que se corrijan algunos aspectos de poderes, en mi opinión, y al estar jugando el juego, Scorpion y Sub-Zero están muy manchados. Se nota que sí les echaron muchas ganas, pero sus poderes pegan fuertísimo a comparación de otros personajes. Entonces, hay que corregir un poco el aspecto de los golpes, el aspecto del daño que tiene sobre todo Scorpion y Sub-Zero. Son los favoritos, sí, pero pues también existen otros personajes, ¿no? Y lo raro, lo raro del juego es que hay también una onda de padres contra hijos que no se están luchando en el Mortal Kombat, eso está rarísimo. Por ejemplo, ver a Casey Cage contra Johnny Cage, que es su padre, y que al final Johnny Cage le gane y le realice un fatality, pues bueno. Vámonos con la conclusión. La conclusión del juego es que es bastante aceptable. Yo le daría un 9 de calificación, en Xbox One se aprecia muy bien, gráficamente está perfecto. Sobre todo, yo creo que este tipo de juegos, a la gente que nos gusta este tipo de juegos de peleas, nos gustan dos cosas. Que sea muy fluido, que tenga un gameplay muy bueno y que tenga, en este caso que tiene los fatalities, que tenga fatalities muy sangrientos y que tenga fatalities que a la hora que lo estén viendo tus amigos se queden con ese aspecto un poco de asco, un poco de bizarro, un poco de gore y un poco de genial que tiene Mortal Kombat X. Yo me puedo apreciar de ser muy fanático de Mortal Kombat. Desde que salió el primero, he tenido todos los juegos y bueno. La verdad es que si le echaron muchas ganas, está bien. Es un juego que tienen que tener. Es un juego que necesitaba la nueva generación de consolas, sobre todo el Xbox One, ya que no tenía un juego aceptable de peleas. La verdad es que Mortal Kombat es un juego que se necesitaba para las retas. No todo es Grand Theft Auto, no todo es Dead Rising, no todos estos juegos de una sola persona que son increíbles, son blockbusters, pero también a veces se necesita un juego de retas, un juego donde puedas pasarla bien con tu hermano, con tu amigo, con la gente que está a tu alrededor y que se echen una reta en el Mortal Kombat X. Entonces, pues bueno amigos, yo los dejo. Yo soy Charlie Zombie. Esta fue una reseña más para el Vortex del Mortal Kombat X. Muy buen juego, se los recomiendo. Vayan, cómprenlo, échenle ahí la reta. Nos vemos en línea. Yo soy Charlie Zombie y nos vemos para la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!